los grandes líderes de la biblia john maxwell mentores por un día imagínese que pudiera pasar un día siendo mentor de algunos de los gigantes de la fe los hombres y mujeres del antiguo testamento que lucharon y ganaron grandes batallas sirvieron a reyes soportaron grandes dificultades para dios y salieron al otro lado transformados qué pasaría si pudieran sentarse en una silla frente a ti y pudieras tener el privilegio de pasar unos preciosos minutos con cada uno de ellos cómo sería eso esa fue la idea intrigante que me impulsó a escribir este libro he estado estudiando a los líderes de la biblia durante más de 50 años a decir verdad todo lo que sé sobre el liderazgo proviene de las escrituras compartí algunas de las ideas que obtuve sobre la vida y el liderazgo en running with off durante muchos años la gente me ha pedido que escriba otro libro como este pasé otros 10 años leyendo meditando y estudiando las figuras más importantes de la biblia y finalmente estoy listo para compartir lo que he aprendido así que ven conmigo mientras me imagino cómo sería conocer a nueve gigantes de la fe cada uno dedicando unos minutos a compartir las lecciones que ha aprendido sobre la vida y el liderazgo elías dios te ama en tus malos días faltan unos minutos antes del amanecer mi momento favorito del día y mi casa está completamente en silencio te veo en la puerta de mi casa y te doy la bienvenida juntos caminamos por el largo pasillo y entramos en mi estudio he hecho un vistazo a mi escritorio el bosquejo más reciente de una lección en la que he estado trabajando está parcialmente terminado junto a una pila de tarjetas con citas requerirá como máximo otra hora de mi tiempo lo dejo solo trabajaré en eso mañana hoy vamos a experimentar algo que he estado esperando durante meses hoy seremos guiados por algunos de los gigantes de la fe no sé quién vendrá solo sé que en unos minutos comenzarán a llegar uno a uno y pasarán unos minutos con nosotros compartiendo su sabiduría mi sentido de la anticipación está fuera de serie este va a ser un día espectacular juntos aprenderemos de personas que han experimentado momentos con dios que cambiaron sus vidas y esto tiene el potencial de cambiar la nuestra estoy muy contento de que hayas decidido unirte a mí miramos hacia afuera y podemos ver que el sol se asoma por encima del horizonte y cambia el cielo sobre el océano atlántico en diferentes tonos de rosa naranja y rojo es glorioso me acerco a mi sillón mullido favorito donde a menudo me siento a orar y pensar está rodeado de algunas de mis cosas favoritas una fotografía de mi padre y yo enseñando juntos cuando él tenía 90 años el puñado de libros que han tenido el mayor impacto en mi vida y varios artículos favoritos de mi colección de john wesley la vista al mar es espectacular te invito a que te acomodes a mi lado en la cómoda silla a juego con la mía una tercera silla colocada frente a nosotros está vacío nos sentamos en silencio preguntándonos quién será el primero en llegar y encontrarse con nosotros no tenemos que esperar mucho podemos escuchar a alguien caminando por el pasillo el sonido de suelas de cuero pisando suavemente el piso de piedra y luego está parado en la puerta un hombre calvo que no es ni joven ni viejo viste una túnica sencilla con un cinturón de cuero sobre sus hombros descansa una capa de pelo de camello podemos ver que cerca del cuello hay un desgarro de forma extraña en el manto que muestra signos de haber sido reparado la expresión del hombre es intensa, seria me pregunto quién podría ser fue un hombre de gran influencia en mi país dice mirándonos intensamente mientras se acerca y se sienta en la silla frente a nosotros tenía la confianza del pueblo, el oído del rey y el poder de Dios condené al rey Acap, el más malvado de los reyes de Israel profeticé la sequía de tres años y les demostré a todos que Baal era un dios falso e impotente digno nada más que de desprecio por supuesto es Elías, estamos cara a cara con Elías este profeta del antiguo testamento se enfrentó a Acap, el rey que se decía que se había vendido para hacer el mal y que hizo más para provocar a Dios que todos los demás reyes de Israel antes que él Acap se casó con Jezabel quien trajo la adoración de Baal a Israel y le instó a Acap a abandonar a Dios y perseguir dioses falsos cuando Acap construyó altares y templos para estos dioses falsos Elías le dijo al rey malvado que una sequía le asentaría en Israel hasta que Elías declaró que terminaría Acap y Jezabel se enfurecieron tanto que quisieron matar a Elías y el profeta tuvo que huir pero Dios se ocupó de él primero haciendo que los cuervos le trajeran comida y luego llevándolo a una viuda en Zarepta cuya harina y aceite se reponían milagrosamente para que Elías, la viuda y su hijo pudieran alimentarse Tengo algo importante que decirte, dice Elías mientras nos mira fijamente Dios te ama en tus días malos El mejor de los días me sorprende escuchar a Elías hablar sobre días malos porque estuvo en el centro de uno de los días más grandes en la historia de Israel después de tres largos años de sequía Dios le dijo a Elías que se presentara a Acap porque finalmente Dios iba a hacer llover pero primero Elías le iba a mostrar a todo Israel que Dios es Dios y que Baal, el supuesto Dios de la fertilidad y la lluvia no era nada fue un gran día porque primero Dios escogió a Elías para esta importante asignación Dios había elegido a Elías para decirle a Acap que habría una sequía tres años antes pero eso no significaba que tuviera que elegir a Elías de nuevo pero lo hizo invitó a Elías a realizar uno de los milagros más grandes jamás presenciados en la tierra Segundo Elías obedeció a Dios sin temor Elías necesitó valor para enfrentarse al rey de Israel y decirle que él era el culpable de los problemas de la nación Elías necesitó valentía para decirle a Acap que convocara a los favoritos de Jezabel los 850 falsos profetas de Baal y a Cera, al monte Carmelo necesitó confianza para desafiar a los profetas de Baal a convocar fuego de su Dios para quemar su sacrificio y burlarse de ellos cuando gritaban, bailaban y se cortaban en su vano intento de hacerlo Tercero Elías creyó audazmente en Dios Cuando los siervos de Baal fallaron Elías demostró la valentía de su fe en Dios al hacer que el buey y la leña de su altar empaparan tres veces en agua y no demostró ninguna duda cuando le pidió a Dios que se diera a conocer haciendo descender fuego sobre el sacrificio y por supuesto, Dios libró consumiendo no solo el animal y la madera sino también el agua, la tierra e incluso la piedra las acciones de Dios ganaron al pueblo de Israel que proclamó, el Señor es Dios y mató a todos los profetas por orden de Elías Cuarto Después de que Dios demostró su poder en el monte Carmelo Elías esperó a que Dios trajera lluvia y cuando llegó hubo una gran tormenta El rey Acap corrió en su carro a Jezreel para evitar quedarse atascado en el barro pero Elías fortalecido por Dios pudo meterse la túnica en su cinturón y correr a Jezreel delante de Acap una distancia de 17 millas El día que Dios me usó para hacer descender fuego del cielo para consumir el sacrificio y azotar la tierra de los falsos profetas fue el día más grandioso de mi vida explica Elías Debes entender toda la nación le había dado la espalda a Dios Después del milagro en el monte Carmelo creí que ya no podrían negarlo Mi corazón anhelaba que la gente se volviera a Dios La voz de Elías se quiebra cuando dice las palabras y se queda en silencio por un momento El peor de los días Cuando volví a Jezreel estaba extasiado Dios me había llamado me había regalado y me había bendecido increíblemente me había usado mucho y yo había cumplido su voluntad Elías continúa Asumí que todo cambiaría después de eso que solo sucederían cosas buenas Después de todo había obedecido a Dios pero pronto mi suposición se hizo añicos Acab le contó a Jezabel todo lo que había sucedido incluida la muerte de sus amados falsos profetas Dice Elías con los hombros hundidos mientras el recuerdo parece pesar sobre él Jezabel envió de inmediato un mensajero que dijo que había jurado matarme La cabeza de Elías cae en sus manos Supuse que mis días de conflicto con Jezabel terminarían No fue así Asumí que el pueblo de Israel solo adoraría al único Dios verdadero No lo hicieron Asumí que mi ministerio con Dios siempre sería espectacular No lo fue Así que corrí dice Elías rotundamente Todo mi coraje me abandonó Después de unos días incluso dejé atrás a mi sirviente quien me habría ayudado Fui al desierto para morir solo continúa Elías El mejor de los días se había convertido en el peor de los días Le dije a Dios que había tenido suficiente y le pedí que me quitara la vida Lecciones de vida de Elías Elías se sienta en silencio Ahora empiezo a comprender la caída debe haberse sentido el doble de grande porque Elías había caído desde la altura No es de extrañar que se hubiera sentido tan desanimado Pero luego la expresión de Elías cambia Pero incluso en nuestros peores días Dios todavía nos ama Dice Haría bien en comprender estas verdades Dios nunca se decepcionará de nosotros Estaba destrozado Aquí estaba yo Un profeta del Señor Dios Todopoderoso Pero había huido a Berseba Cuando me acosté debajo de la escoba quise morir No era mejor que mis antepasados ¡Qué fracaso! Estaba tan decepcionado de mí mismo Pero Dios no se decepcionó de mí Él nunca lo ha estado ni estará decepcionado de ti La decepción llega cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas Pero nada queda a la altura de las expectativas de Dios porque Él lo sabe todo No podemos sorprenderlo No pongas tu decepción en ti mismo sobre Dios No nos ve a través de nuestros ojos Nos ve a través de los suyos Nos ama y quiere lo mejor para nosotros La decepción llega cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas Pero nada queda a la altura de las expectativas de Dios porque Él es sobre todo Dios nos nutrirá cuando no tengamos nada Cuando me quedé dormido bajo la escoba esperando morir Dios envió a un ángel para que me cuidara dándome comida y agua Debería haber sabido que Dios haría esto Antes me había alimentado con cuervos y la pobre viuda La provisión de Dios me hizo fuerte de nuevo Lo suficientemente fuerte como para caminar 40 días y 40 noches hasta Oreb la montaña de Dios Cuando se sienta desesperado y no tenga nada Mire a Dios Él cuidará de ti Dios se conectará con nosotros cuando nos sintamos solos Cuando llegué a la cueva del monte Oreb me sentí completamente solo pensé que era la única persona en todo Israel que todavía adoraba a Dios pero Dios no me dejó quedarme solo me invitó a conectarme con Él haciéndome una pregunta ¿Qué estás haciendo aquí Elías? Eso es todo lo que necesitaba para derramarle mi corazón Dios me entendió incluso cuando yo no lo entendía a Él ni a mí mismo Antes de mi experiencia en el monte Oreb pensé que conocía a Dios Cuando envió fuego al monte Carmelo pensé Ese es Dios Por eso esperaba que Él siempre se mostrara en poder pero no estuvo en los vientos fuertes ni en el terremoto o incluso en el fuego ese día Habló en un susurro Dios convirtió mi soledad mis sentimientos de vacío y autocompasión en soledad una sensación de satisfacción y satisfacción En el monte Carmelo Dios se apareció a todos los demás en el monte Oreb apareció por mí En el monte Carmelo Dios fue espectacular para todos En el monte Oreb Él fue especial para mí Si lo dejas Dios se conectará contigo Queremos que Dios haga lo espectacular en todo momento pero a veces prefiere susurrarnos Queremos que Dios haga espectacular en todo momento y a veces prefiere susurrarnos y cuando nos conectamos con Dios queremos que vuelva a conectarse con nosotros de la misma manera cada vez pero siempre hay más en Dios y le gusta hacer las cosas nuevas puede que no siempre sepamos cómo se conectará con nosotros pero podemos estar seguros de que siempre quiere conectarse con nosotros Incluso Cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos Dios no se rendirá con nosotros Si olvidas todo lo que te digo recuerda esto nunca tienes que dudar de Dios porque Él te ama total y completamente incluso sabiendo que eres débil y defectuoso puedes creer que mereces o no mereces algo debido a tu fracaso pero puedo decirte por experiencia propia Dios te ama tanto debajo de la escoba como en el monte Carmelo No pude volver a mi ministerio hasta que aprendiera esto y recuperara mi perspectiva No pude recuperar mi perspectiva hasta que pudiera escuchar a Dios No pude escuchar a Dios hasta que estuve tranquilo y solo No importa lo que haya sucedido en tu vida regresa a Dios Él no se ha rendido contigo y nunca lo hará Dios es fiel hasta el final No importa lo que haya sucedido regresa a Dios Él no se ha rendido contigo y nunca lo hará Dios es fiel hasta el final La oración de Elías por nosotros De repente Elías se pone de pie nos preparamos para ponernos de pie también pero antes de que podamos Elías dice El Señor me ha pedido que ore por ti y coloca una mano sobre cada una de nuestras cabezas Señor Dios Todopoderoso pon el fuego de tu espíritu en tus siervos muestra tu poder al mundo a través de ellos como lo hiciste a través de mí en el monte Carmelo cuando tengan días malos y se sientan desanimados háblales en tu suave susurro y anímalos Amén Lecciones de liderazgo de Elías La habitación resuena con el sonido de la voz de Elías solo ahora sentimos que realmente lo hemos escuchado y entendido había poder en su oración cuando abrimos los ojos se ha ido hay tantas preguntas que podríamos haberle hecho me sorprende su experiencia y sus conocimientos he experimentado altibajos en mi vida y liderazgo seguro que tú también ninguno de mis máximos fue tan alto como el de él pero tampoco ninguno de mis mínimos fue tan bajo como lo que él experimentó hay muchas lesiones de liderazgo que podemos aprender de Elías pero tres se destacan para mí cuando reflexiono sobre lo que nos dijo primero incluso los mejores líderes de Dios son humanos es muy fácil para nosotros leer la Biblia y creer que los grandes líderes cuyas historias leímos estaban de alguna manera más allá de las pruebas tentaciones y fracasos normales de la vida queremos ver a estos gigantes de la fe como sobre humanos pero no lo fueron sus dones eran más grandes que ellos y se les pidió que hicieran cosas más allá de su propia capacidad eran en muchos sentidos hombres y mujeres ordinarios pero servían a un Dios extraordinario queremos ver a estos gigantes de la fe como sobre humanos pero no lo fueron sus dones eran más grandes que ellos segundo los líderes tienen el mayor impacto cuando lideran por más obvio que parezca los líderes deben recordar que marcan una diferencia positiva cuando lideran como líderes podemos quedar atrapados en muchas cosas que no son las principales elías estaba en su mejor momento cuando lideraban el monte carmelo los buenos líderes permanecen enfocados en lo que Dios los ha llamado a hacer tercero el deseo de Dios por los líderes desanimados es que vuelvan al liderazgo todo líder falla todo líder se desanima en algún momento todo líder se desilusiona y quiere huir o renunciar a menudo otras personas ven el fracaso de un líder y piensan lo han arruinado están descalificados para volver a liderar pero Dios no piensa así cuando suceden estas cosas ¿cuál es el deseo de Dios para estos líderes? quiere que le sean devueltos y que vuelvan al juego después de que Dios se conectó con elías y restauró su relación le dijo a elías que regresara por donde vino porque todavía tenía cosas que hacer debemos continuar sirviendo a Dios en cualquier forma que él nos pida no terminamos hasta que él lo diga guía de discusión de elías el señor dijo sal y ponte en el monte delante del señor porque el señor está a punto de pasar entonces un viento grande y poderoso rompió las montañas y rompió las rocas delante del señor pero el señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto después del terremoto vino un fuego pero el señor no estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo cuando elías lo escuchó se tapó el rostro con el manto y salió y se paró en la entrada de la cueva primera de reyes 19 11 al 13 primero te identificas con elías si es así de qué manera alguna vez te has sentido obligado a compartir una dura verdad con otra persona si es así como resultó alguna vez has experimentado personalmente un momento en el que Dios se le mostró de una manera significativa alguna vez has estado desanimado y te sentiste solo alguna vez has permitido que tu decepción contigo te haga pensar que Dios estaba decepcionado de ti cómo te impactó cómo vas a intentar escuchar el suave susurro de Dios qué porcentaje de las veces se siente exitoso qué estás dispuesto a hacer esta semana para buscar a Dios y conectarte mejor con él 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 Gracias.